Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les voy a dejar de fondo una de esas partidas ya empezadas de Garden Warfare, la verdad no he grabado nada, es de esas partidas que se quedan en tu disco duro y te sirven cuando pues sale de repente una nota interesante y pues puedes dejarlo de fondo ¿no? un gameplay para que vean mientras les hablas de algo interesante y ese fue el caso porque Ubisoft sacó una noticia que tiene que ver con Assassin's Creed Syndicate, la próxima versión de esta saga sobreexplotada y pues resulta que van a meter en la saga al primer personaje transgénero y lo hacen a manera de una noticia no es algo que la gente descubra mientras está jugando, no no no, ellos de una vez lo están anunciando, entonces con esta nota la gente se molestó, bueno mucha gente se molestó bastante no por el hecho de que metan a un personaje transgénero, de hecho con los juegos de video la diversidad sexual pues es algo que ya se está viendo de manera más normal, o sea ya conocemos muchos casos de personajes de videojuegos que nos encantan y son gays, entonces pues no es que haya mucho problema, a la gente no le molesta esto, aunque no faltará uno que otro otro o uno que otro traumado ¿no? que tenga todavía complejos con este tipo de cosas pero en general la gente no tiene problema, pero lo que si le ha molestado a la comunidad es que el que metan este personaje y que lo anuncien así a manera de noticia pues refleja mucho que quieren llamar la atención a fuerza, Assassin's Creed es una saga ya muy dañada la sobreexplotación de la saga pues ya le empezó a pasar factura, cada vez ha empezado a perder más y más fans y eso que Assassin's Creed sigue haciendo las cosas bien es un juego bastante bueno, de hecho yo lo he comentado en algunas otras ocasiones, el último que fue el Unity, personalmente a mi me gustó mucho ese juego la historia se me hizo muy buena, gráficamente impresionante, era lo que yo esperaba de un juego exclusivo de la actual generación y bueno, cambios con Assassin's Creed, a mi me gustó y siento que hasta le podría dar una oportunidad a Syndicate por lo mismo pero pues bueno, se vienen muchos juegos, se viene Halo próximamente, Call of Duty, Star Wars Battlefront, Rise of Tomb Raider, Fallout entonces y bueno y otros juegos que me interesarían, entonces como que Assassin's Creed Syndicate no forma parte de mis intereses por ahora quizá más adelante le dé una oportunidad, pero pues con ese tipo de noticias, con ese tipo de cosas queriendo llamar la atención la gente pues ya no es tonta, ya no se tragan cualquier cosa como que hoy vamos a innovar poniendo un personaje transgénero y pues no le ayuda nada a la saga, muchos ya están molestos, yo también lo he llegado a comentar antes la gente que ya están hartos de Assassin's Creed o que incluso les molesta, de verdad hay gente que le molesta que sigue existiendo Assassin's Creed y eso yo no lo entiendo porque mucha gente se queja de que Assassin's Creed es lo mismo año con año, que no innova, etc, etc ya saben las quejas de siempre, pero analizando el juego si ha cambiado, desde la manera de moverse, la manera de pelear sistemas de combate, sistemas de exploración, que en barcos, que en ciudades, dentro de edificios ahora incluso investiga, bueno que hagas investigaciones, o sea hay muchas cosas nuevas que llegan con la saga pero mucha gente pues si dicen que quieren algo diferente y no ven algo diferente en todos estos Assassin's Creed incluso en Syndicate, pues bueno, yo soy de la idea que esa gente no quiere Assassin's Creed quieren un juego totalmente diferente, pero bueno, Assassin's Creed ahorita tiene esa fama, ¿no? de ser una saga sobreexplotada, una saga mala, que pues está abusando de los usuarios año con año y pues esto le ha ido pasando factura, entonces, quererse colgar de los temas, como se les dice lo que es políticamente correcto, incorrecto, lo veo mal, ¿no? este personaje transgénero va a tener, pues, peso en varias misiones son de esos personajes con los que se va a interactuar bastante y que lo anuncien así, personaje transgénero en la saga, el primero realmente creen que sea necesario, yo no lo veo así si el personaje de verdad es transgénero, gay o lo que sea creo que valdría la pena enterarse uno mismo mientras está jugando el título no que nos lo estén anunciando desde ahorita para generar morbo, llamar la atención y pues como la gente, pues muchos ya están hartos de la saga o no están contentos con la saga, creo que esto le hace más daño estaba viendo comentarios y mucha gente está recibiendo esto de manera negativa y creo que lo entiendo por las razones que les estoy comentando pero bueno, yo con esto me acerco al final de este video ustedes díganme qué opinan al respecto yo creo que los personajes de diversidad sexual no es ningún problema el problema que yo le veo es que se quieran colgar de esos temas para llamar la atención que no formen parte del juego como algo normal, algo natural sino esa manera de llamar la atención si me entienden, ¿no? pero bueno, muchas gracias por haber visto este video sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión nos vemos en contentos nos vemos en todos en el próximo video en el próximo video George